bueno nos subimos a la nueva Forester versión 2021 versión de entrada es versión la más equipada platícanos un poquito primero dinos tu nombre presenta a ti mi nombre es Saul Contegas soy asesor de la marca Subaru aquí en Laguna estamos en la versión es una de abajo de la más equipada la versión se llama límite este prestaciones te puedo comentar seguridad básicamente aquí arriba puedes ver estas dos camaritas estas dos camaritas se llaman EyeSight el EyeSight lo que te ayuda es a detectar obviamente vehículos puedes detectar lo que son motos también incluso peatones si la camioneta detecta alguna de estas y siente que podemos impactar contra estos que ya te mencioné se va a frenar por sí solo o sea las cuatro llantas no se amarran pero van a entrar los sistemas de seguridad antes te manda una alerta y te dice sabes que detente detente si y se va frenando poco a poco pero si ya tú haces caso humiso se frena entra entra el frenado automático de emergencia entra y entra de golpe entra fuerte y ya si ya siente que no la mayor alternativa entra de golpe de reversa hace exactamente lo mismo hay que mencionarlo también y lo mencionamos con otros con otros vehículos el frenado de bueno la asistencia de frenado de emergencia es una asistencia también es una asistencia es una asistencia la idea es obviamente que no nos distraigamos cuando vamos manejando que no vayamos con el celular pero sabemos que siempre hay situaciones en las que se nos sale de las manos y ahí completamente va a entrar la asistencia de frenado también también te cuento ahorita que mencionabas el tema de que si vas distraído con el celular bueno está esta camioneta tiene una también una aportación muy interesante ya que aquí es una cámara infrarroja ok si la cual te detecta el rostro si la camioneta también te detecta que estás haciendo o sea que no estás poniendo atención al camino te lo va a hacer saber o sea la camioneta te va te va a mandar una alerta que pongas atención al camino en esos aspectos de seguridad también te ayuda exactamente te vas quedando dormido la camioneta te manda o sea detecta el rostro si siente que estás ya cansado ya de plano te manda una alerta y también pues hace que te despiertes la alerta es realmente fuerte y si créeme que si si te despierta entonces transportación también es en seguridad activa si aparte que tienen pues los sensores de puntos ciegos que pues eso a lo mejor es algo pues ya más más normal en el segmento pero te pero te ayuda digo al final de cuentas te ayuda los sensores digo desde para estacionarte para maniobrar en absolutamente cualquier situación también también tenemos lo que es estas dos camionetas también tienen otra bondades que es el detector de carril si vas por alguna razón tú cambias o sales de la carretera te va a rectificar el volante y te va a mandar también una alerta para que para que pongas atención si tú prendes la direccional y sales del carril pues ya sabe que lo estás haciendo intencionalmente entonces la camioneta ahí no va a prender la alerta y ahí ya es por automático porque vas a hacer la maniobra tal cual exactamente muy bien lo dices en seguridad pasiva pues tenemos que nos encontramos con siete bolsas de aire desde la versión desde la versión de entrada todas las versiones tienen siete bolsas de aire tiene all wind drive todas las versiones son all-wheel drive a qué me refiero con all-wheel drive es la tracción integral en las cuatro ruedas las cuales te da mucha estabilidad no vas a perder tracción en ningún momento en ningún momento exactamente y también lo que te ofrece es un motor boxer a qué se refiere el motor boxer los pistones vienen horizontalmente puestos esto te da mejor estabilidad es icónico de la marca ese es patentado por la marca exactamente ese es el motor eso sí exactamente lo dices bien entonces esto también es en seguridad pasiva pues te ayuda te ayuda bastante también el tema de la atracción es muy interesante porque pues por ejemplo ahorita que estamos conociendo en terrenos difíciles usted das cuenta que la tonelada te responde y ese es el fin de la marca o sea que tú lo puedes hacer esta camioneta es utilitaria o sea que sea una subcompacta realmente utilitaria que la puedas traer al día a día pero el día que quiera salir fuera del camino pero en cualquier terreno en cualquier terreno y aquí te muestro por ejemplo aquí en esta perilla la giramos y la atracción automáticamente se adapta se adapta sí entonces si siente una llanta que está girando más está patinando más que las otras vamos más torque a las otras y va a responder para que pueda salir del atasco si hay una piedra o está muy exactamente prácticamente para que no vayan a patinar la llanta para que no te quedes sin tracción exactamente quiero a ver aquí la pregunta control de estabilidad tenemos control de estabilidad que prácticamente estamos mencionándolo para que se entere la gente que si lo tiene para que no se es muy peligroso claro y en esta cuando vamos a batallar absolutamente nada por el control de estabilidad lo que me decía de la tracción en las cuatro llantas y aquí va haciendo el deceso de pendiente lo hace solo la camioneta te marca el nivel eh si te marca el nivel los ángulos te marca si entonces esto lo hace también la marca muy bien o sea ve las dificultades que estamos aquí ya crea tracción se pone más dura y se bloquea el diferencial ya se que salgas de la tracción tal cual como si estuvieras manejando un 4x4 pero ya te olvidas de las palancas de la alta de la baja exactamente gracias a la tracción también se me olvidó comentarte con el tema del eyesight de las dos camaritas tiene la opción de control adaptativo de crucero no sé si conozcas el control adaptativo crucero si lo conozco pero si nos explicas un poquito para que la gente lo conozca está perfecto esto normalmente viene en las marcas en las marcas premium ok el control adaptativo crucero tu programas aquí la velocidad si lo activas aquí voy a desactivar un poquito la tracción aquí mira ya lo activé ahí va detectando los vehículos de adelante si esto para que retera es una muy buena herramienta ya que por ejemplo programa de velocidad sabes que 100 kilómetros por hora si detecta un vehículo se va y el vehículo este podemos estar con él o sea lo vas monitoreando si lo vas monitoreando se va adaptando a lo que el vehículo de adelante hace va guardando su distancia en la camioneta tu nada más te encargas del volante todo lo demás quitas tus pies del pedal en automático en automático así es todas estas bondades tienen la camioneta y al final de cuentas son obviamente te da más comodidad te da más seguridad porque la camioneta con las asistencias te están ayudando para que hagas un manejo más seguro para si vas en carretera si vas en un terreno a lo mejor no tan complicado pero si vas ya en carretera en pista es una comodidad como tú dices es una muy buena comodidad la verdad como tú bien lo mencionas y te digo pues es una camioneta que te va a responder no le veo mayor problema a la tracción ojo lo he mencionado en otros vídeos también no brinca mucho la suspensión la suspensión está muy suave ya que es independiente no brinca nada nada sinceramente este yo digo es un muy buen competidor en el segmento la verdad en cuanto a seguridad en cuanto a a todo a capacidad realmente de capacidades incluso en el segmento pues te puedo decir que son muy pocas las unidades con all wheel drive y con la seguridad activa que normalmente lo vemos en las versiones de top de gama entonces ya tenerlo en todas las versiones desde la entrada pues es realmente es realmente muy bueno para el tema de la seguridad a ver la pregunta del millón mi estimado saúl precios más o menos mira de la versión base a la versión más alta más o menos en cuanto andan y aparte para darnos una idea también si mira desde la versión de entrada en la forester tenemos el precio de 500 mil pesos ajá si es donde arranca la más básica digo que de básica no tiene nada por los componentes de seguridad que ya te mencionaba y la más equipada tiene un precio de 650 mil pesos cuántas versiones son más alta? son cuatro versiones no aumenta mucho el precio de la versión base a la versión son 150 mil pesos o sea por el equipamiento que te estás llevando no es mucha la diferencia el costo beneficio realmente es muy bueno es mucho exactamente bien lo dices te digo pues es una recomendada realmente va enfocada y es cómoda es bastante coño muy bien a gusto la neta no la suspensión te digo como dices tú no brinca tanto 43 y mira todavía le queda bastante espacio tú también pues lo haces yo voy a mis anchas si también puedes tirar el tema del espacio también es una bondad las puertas se me olvido mencionarlo abren casi 90 grados 87 grados las puertas de atrás abren casi 87 grados entonces o sea tiene un muy buen ángulo de apertura o sea está bastante exactamente o sea una persona alta o que está un poquito llenita no va a batallar para nada para nada para nada en subirse un motor 2.5, 4 cilindros 2.5 2.5 2.5 aquí no hay turbo no 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 pero el turbo o sea para que quieres un turbo? exactamente para que no quieres un turbo? 182 caballos de fuerza o sea está para las dimensiones de la camioneta creo que es una está muy amplia está muy cómoda las prestaciones más o menos digo o sea un motor 2.5 no te va a consumir mucha gasolina exactamente para el tipo de vehículo que lo trae y la tracción hay que tomar en cuenta la tracción que es el wheel drive y mira no es la más rápida ni tampoco pretende serlo tampoco pretende ser una quieres un deportivo? un deportivo cómprate un deportivo claro así que quieras un vehículo para llevar a la familia que esté amplio que esté cómodo vete por una SUV vete por una Forester a ver mi estimado Saúl ahora me toca manejarlo a mí este pero digo yo sé que ya va a cerrar el mes yo sé que estamos cerrando el mes de marzo y sé que las promociones las promociones le caducan a finales de marzo pero que te parece si nos hablas un poquito de las promociones que tienen actualmente en Subaru claro obviamente principalmente de Forester si quieres mencionar a otro vehículo de la marca con toda confianza puedes hacerlo pero ahorita pues primero vamos con Forester si vamos con Forester es lo que estamos manejando y en si toda la marca mira lo que te voy a comentar es ahorita con el tema de la pandemia este pues en Subaru tenemos eh un descuento especial para todos aquellos que pues están combatiendo pues esta este virus que la pandemia exactamente entonces a todo el sector médico sector salud tenemos un descuento especial para ellos del 3% en cualquier unidad o sea por ejemplo en una en una en una Forester Sport que es una versión intermedia bien equipada que tiene un precio de 590 pues te creen 572 mil pesos o sea ya es un muy buen descuento exactamente 18 mil pesos pues es un muy buen descuento entonces para aquellos trabajadores del sector salud para el público en general pues tenemos tasas muy muy interesantes muy accesibles desde el 899 la cual está pues bastante 899 con crédito de casa con crédito de casa la cual está pues bastante también bastante atractiva pero sobre todo más que nada yo los invito a que a que la manejen se van a dar cuenta tú te estás dando cuenta siempre mencionamos eso y y me vas a dar la razón si como asesor de venta si si no manejas un vehículo no puedes comprar un vehículo que no que no no has manejado exactamente si pasamos bien por aquí si pasamos dale tenle fe que no lo que si tiene que querer si tiene que querer este a ver y retomando aquí estábamos en una pendiente bastante complicada bastante complicada pero salió la pudimos pasar bien bueno un poquito de problema tienes que meter el pie obviamente dependiendo de la situación le tienes que meter diferente el pie claro a ver estamos con el tema de que tienes que manejar el vehículo a fuercita a fuercita a fuercita no te puedes enamorar de alguien o de una persona sin conocerla sin conocerla exactamente y en el caso de Forester o de cualquier vehículo que quieran comprar pues hay que manejarlo tal cual hay que manejarlo hay que agarrarle amor hay que agarrarle cariño a lo que estamos a lo que estamos manejando claro pero me gustaría primero si las promociones que tuviste en marzo nos las puedes mencionar por favor si bueno como te decía a ver perdón tiempo 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 estábamos ahorita con la tasa que estaba demasiado baja es con el crédito de casa es con el crédito de casa que ventajas bueno obviamente el crédito de casa tiene muchas ventajas pero algo que me gustaría que nos mencionaras que tan ágil es el proceso ahorita de compra por el tema de la pandemia te podemos mandar la papelería por whatsapp por correo claro definitivamente mira ahorita como bien lo dices el tema de la pandemia es un punto a considerar inclusive si hay el público a tu público que nos puede estar viendo por ahí podemos incluso ahorita ahí no mencionaste que ibas a dejar los datos si a alguien le interesa pueden o sea pueden llamarme a mi directamente yo hasta la puerta de su casa les llevo el vehículo demo hacemos prueba a domicilio por el tema de la pandemia entonces esto nos facilita mucho o sea ya el tema de ya el tema de de ir a a la agencia sabemos que pues no hay riesgo implica un cierto riesgo si hay que ser sincero la gente si le da miedo ahorita salir un poquito de su casa entonces entonces precisamente por ese tema eh damos esa opción y con el tema que dices de respecto a cuánto tarda qué tan complicado es mira pues me puedes enviar todos ya ves que el whatsapp ahorita lo usamos para todo para absolutamente todo por ahí me puedes enviar este tus este documentos en 24 horas te tengo respuesta en tan solo 24 horas te tengo una respuesta comprobante de ingresos comprobante de ingresos comprobante de ingresos tidencial de elector claro comprobante de domicilio que se me olvida y pues llenar la solicitud es cierto la solicitud la solicitud lo más importante lo más importante ahí te encargo y con eso pues en 24 horas tenemos una respuesta ya te dicen si te autorizas claro tienes cierto por ejemplo fines de semana que puede hacer preautorizaciones de crédito o algo así normalmente pues son días hábiles si se pide ya que este tú sabes que son por medio de bancos días hábiles no es lo que se un poquito más más complicado a ver Saúl perdón menciónanos tu número de teléfono por favor digo esta manera se los voy a dejar aquí pero para los que nos vayan escuchando en el camino si mi teléfono me pueden contactar es el 8711 ajá 26 2195 ahí estamos este a la orden para cualquier duda aclaración prueba de manejo cualquier cosa que se les ocurra cualquier detalle cualquier duda yo les mencionaba ahorita por este si pero también para que conozcan la marca Subaru tiene una gama bastante amplia yo los estuve viendo si al menos en internet los estuve viendo si porque no he tenido chance de ir a concesionario pues cuando quieras estas invitado te esperamos te esperamos este quería aprovechar este evento para para venir a manejar claro principalmente la Forester así es que miren en estas pendientes no estamos batallando absolutamente nada si lo hace solo lo hace solo hace ratito me tomé la libertad de quitar el pie del acelerador del acelerador y del freno si y lo hace solo lo hace solo si en ningún momento pierdes de que diga se aceleró de más se va solita si solo lo hace el trabajo completamente está haciendo un traforester así es entonces de los precios hablamos desde 500 mil pesos desde 500 mil pesos hasta 650 mil exactamente puede haber poquitas variaciones obviamente dependiendo de la versión claro eso es hay que mencionarlo pero lo que si tienes en todas las versiones es el motor boxer obviamente la tracción integral si toda la seguridad pasiva que ya te mencionaba las siete bolsas de aire tiene hay que mencionar que la camioneta tiene un anillado de cero es como el todo con el casco si exactamente el cual nos protege más si te fijas también a lo mejor el tema de la visibilidad si a lo mejor no está yo nada para verlo no está muy alta no está si o sea la marca sacrifica algunos puntos para darte otras a lo mejor la estética si los vidrios son muy altos son muy grandes pero es para el tema de mayor visibilidad y esto pues al final de cuentas es seguridad ahorita mencionaba lo de las siete bolsas de aire estamos acostumbrados a las dos delanteras a las dos las laterales de cortina malamente y ¿cuáles me faltan? rodillas rodillas exactamente que si ya las de rodillas pues obviamente te te van a dar una mayor protección digo lo ideal es que no que no ocurran accidentes pero también es importante saber que vamos a estar bien protegidos obviamente lo ideal es que no ocurran accidentes que manejemos lo mejor posible nosotros claro pero saber que vamos en un vehículo en una SUV en un ahora sí que en el vehículo que gusten pero busquen que tenga la mayor seguridad posible así es y si en Subaru en Forester encontramos siete bolsas de aire además de todo la seguridad que ya mencionábamos el ABS que más el tema del eyesight hay que mencionarles el eyesight o sea toda la seguridad activa y pasiva que ya habíamos mencionado que no se les haga raro ver las dos camaritas las dos camaritas que tienen aquí en el techo de la Forester exactamente que sepan que también les van a ayudar y funcionan realmente funcionan a lo mejor este ahorita porque estamos en el tema como que más enfocados a low road pero cuando tú también tengas este hay tiempo podemos poner a prueba todos los clientes mencionados nos organizamos para poner a prueba si mal no recuerdo vi un vídeo en la página de Facebook de Subaru donde hicieron una prueba de frenado en el frenado tienen algo ahí para ver probarlo tanto hacia adelante como de reversa los hace entonces podemos ponerlo a prueba de reversa también funciona exactamente y también pues el control adaptativo para que lo sientas lo manejes hay que probarlo hay que probarlo está interesante les va a gustar creo que también a tu audiencia son detalles importantes y es que también hay que irnos en todos los segmentos hemos probado compactos hemos probado SUVs pickups y ahora con con el caso de Forester la neta y hay que mencionarlo es muy cómoda está bastante amplia Abraham que por su estatura normalmente batalla un poquito para acomodarse para acomodarse va yo lo veo mira bien está contento normalmente tiene un buen espacio no? si bien yo también pues no estoy estoy yo estoy chaparrito yo no digo nada con la estatura porque yo estoy chaparrito pero oye Saúl repítenos por favor tu número de teléfono insisto mucho con eso pero ahorita lo vamos a poner tu número de teléfono y dónde te pueden encontrar ok estamos ubicados en Boulevard Independencia eh número 23 en 3 eh eh estamos a un costado de Ford para que se ubique por donde era el Cirlone Stockade más o menos ahí para que se ubique y mi contacto directo es el 87 11 26 21 25 ahí de manera de insisto aquí se lo voy a dejar bien sencillo para dejar bien sencillo ojalá que se den la oportunidad de conocer la marca de manejar su Forester y de conocer Subaru claro en general de conocer Subaru y bueno yo creo que el video va a salir en abril si Jorge aquí lo voy a comprometer en el video que mande las promociones perfecto creo que si para poderlas poner en el video y que ya todo el mundo esté enterado de las promociones perfecto te dije Jorge de nuevo si perdón es Saúl y aquí lo voy a poner también el nombre porque me quedé con con el gerente de la otra marca pero bueno Saúl muchas gracias por acompañarnos y pues bueno listo muchas gracias vamos a ver muchas gracias gracias